Ocúltame esos ojos He venido a amarte, muy tarde para amarte Y nada significan mis besos para ti Tus miradas son falsas, sin vida ni fulgores La mar está revuelta y el cielo siempre azul Pues siento que me acobian la sed de mis pesares Pero esta sed que siento, calmar no puedes tú ¿Quién hubiera sabido que a mi dolor eterno? Una mujer tan bella pusiera un gran dolor Y siento que ese instante mi vida es un infierno Y miro hacia lo lejos la barca en que se va Adiós oh virgen bella, tú fuiste una quimera Recordar esta historia que fui tu probador Que ves en otros labios tu linda cabellera Y estrecha en otros brazos tu tallo encantador Y estrecha en otros labios tu tallo encantador Y estrecha en otros labios tu tallo encantador